España debe lograr cero emisiones en 2050 si quiere cumplir el Acuerdo del Clima de París, que entrará en vigor en 2020. Así lo ha puesto de manifiesto Teresa Rivera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, en una conferencia titulada ¿Cómo y por qué una ley de cambio climático en España? Cero emisiones, lo antes posible, y en todo caso un sector energético neutro en carbono, en el entorno de 2050. Y para eso debemos pensar cuál es el recorrido, cuáles son las sendas que nos permitan alcanzar ese objetivo, que necesariamente pasan por empezar de forma muy agresiva en la transformación de nuestro sistema eléctrico y el funcionamiento de nuestro mercado eléctrico y la participación de los ciudadanos en muchas de las soluciones, buscando la máxima eficiencia en nuestros consumos. Rivera, que fue secretaria de Estado para el Cambio Climático, ha hablado sobre los aspectos necesarios para establecer el marco normativo en materia de cambio climático y transición energética en España. Debemos empezar por aquellas partes de la ecuación que son razonablemente sencillas, como son las señales en el ámbito energético, las señales fiscales, las señales con las que los inversores entienden cuáles son los riesgos que se pueden derivar de malas inversiones que dificultan el problema en lugar de facilitarlo y las señales que facilitan las decisiones de los consumidores y de los ciudadanos, como aquellas que son más compatibles con los desafíos del clima. El cambio climático es una realidad y los ciudadanos vamos tomando conciencia de ello, especialmente tras el pasado verano y los incendios de Galicia del mes de octubre. Ese dato de haber estado todos en manga corta, vestidos de verano durante seis meses, la sequía tremeunda a la que nos enfrentamos, con una incidencia importantísima, por supuesto para el campo, para la actividad agrícola, pero también para la capacidad de asegurar agua potable en nuestras ciudades, es suficientemente traumática como para asociarla a algo que en el fondo, más allá de que podamos identificar el nexo causal en el cambio climático, sí o no en cada uno de los episodios, tiene que ver con lo que los modelos, con lo que los climatólogos nos advierten como serias preocupaciones, serios efectos del cambio climático. La conferencia de Teresa Rivera se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el marco del primer ciclo de conferencias de la Cátedra de Cambio Climático de la UPV. Gracias por ver el video.